Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con más de 500 deportistas procedentes del interior de la República, se llevó a cabo el triatlón Chiapas 2014 en tres categorías. Esto en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. El banderazo de salida corrió a cargo del alcalde del municipio, Francisco Martínez, el gobernador de la entidad Manuel Velasco, anunció que para el próximo año se espera otro triatlón, pero ahora en el municipio de Palenque. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.